Muy buenas, ¿qué tal? Para los que me seguís por Instagram y Twitch, sabéis que me ha llegado un paquetito de Cygnus Armory. Me han llegado varias cositas, pero en concreto en este vídeo os voy a enseñar las protecciones faciales que ellos tienen a la venta. Si no conocen la marca Cygnus Armory, básicamente es una empresa que vende equipación en general de Aexo. Venden cascos, cinturones, pasamontañas, pouches... Por ejemplo, la funda del casco que llevo ahora mismo es suya. Abajo en la descripción del vídeo vas a tener el link a su página web por si te interesan estas máscaras o echarle un vistacito a cualquier cosa en general de las que tienen. Entrando ya en el tema de las máscaras, normalmente en el Airsoft de toda la vida se han llevado unas máscaras de este estilo que hay que reconocer que son feas, pero bueno, es lo que había, no había otra opción. Entonces ahora están saliendo empresas que están empezando a sacar unas máscaras bastante más chulas. Por aquí te dejo algunas fotos de las máscaras estas de Cygnus Armory. Ya veis que son unas máscaras que están diseñadas para que parezca que no ibas nada, que es como si simplemente ibas un pasamontañas y ya está, no se nota nada. Vale, voy a pasar ya a enseñarosla. Básicamente hay dos versiones, una de verano y una de invierno. Bueno, no es así, ellos no lo venden como tal, pero bueno, yo lo considero así porque ya vais a ver que una es mucho más ligerita, mucho más transpirable y la otra pues sí que yo lo utilizaría en invierno y no en verano porque te va a dar más calor. Entonces bueno, vamos a empezar por la versión de verano. Por aquí te estoy enseñando lo que es la protección en sí, lo que es la rejilla que lleva por dentro, que son exactamente iguales para todas las máscaras de Cygnus Armory. Lo único que cambia es la tela de lo que viene siendo el pasamontañas o en este caso la braga. Veis que por dentro tienen la rejilla que es la propia protección y alrededor tiene una almohadilla para que no te haga daño en la cara. Esto de aquí es deformable, te lo puedes ajustar, lo puedes doblar más o doblarlo menos para que te venga bien a la cara y lo que te tiene que tocar la cara es la almohadilla negra, ¿vale? Lo que es la rejilla se te tiene que quedar separado de la boca, ¿vale? Entonces tú cuando hables o cuando respires o cualquier cosa, en ningún momento la boca, los labios te van a tocar a la rejilla. La versión que yo llamo de verano básicamente es una braga con la protección aquí y detrás tienes una gomita para ajustártelo a la cabeza. El tejido lo veis que está totalmente agujereado, incluso puedes ver a través de él sin problema y esto lo que va a hacer es que no te guarde calor. Esto lo vas a llevar puesto, pero no vas a tener la sensación de ir abrigado, de llevar un pasamontañas o una braga. Entonces por esto es por lo que yo lo llamo la versión de verano. Voy a ponérmela para que lo veáis. Entonces esto te lo pones y aquí atrás tiras de la gomita. Y ahora ya pues lo que os he dicho antes, esto de aquí lo abres más o lo abres menos para que la rejilla no te toque con los labios, ¿vale? Y ahora ya simplemente, aún no lo he probado en partida, lo probaré, pero bueno, por ahora es bastante cómodo, puedo hablar sin problemas. En principio no tengo nada negativo que decir porque bueno, te lo pones aquí en tu casa y pues está bien, ¿vale? Ya cuando me haga una partida, cuando vaya una Milsim, 24 horas, pues ya os iré diciendo qué tal me va, ¿vale? Entonces la máscara en principio es para protegerte la boca. Se te va a quedar un poquito la nariz fuera, aunque eso sí, sin problema, te lo puedes subir para que te tape la nariz, ¿vale? Esto ya si tú vas a entrar un momento en un CQB y te da miedo o lo que sea, pues te lo subes un poquito y te tapa la nariz. La gafa la vas a llevar aquí, por lo tanto puedes proteger toda la cara. Incluso luego si tienes que beber o lo que sea, pues te la puedes mover sin problema, ¿vale? Vamos a pasar a ver la versión que llamo de invierno. Bueno, esto ya sí que es un pasamontañas completo, simplemente te deja los ojos a la vista. Sigue siendo transpirable, pero no tanto como la otra versión. Ya veis que no tiene esos agujerazos que tenía la otra. Esto sí que te va a guardar un poquito más el calor, por eso yo esto me lo dejaría para cuando hace frío en invierno. Entonces, para ponértelo, pues nada. Vale, pues ya está. Esto es. Esto encima te pones a lo mismo, te lo puedes bajar, ¿vale? Te lo puedes, por si te da miedo el tema de la nariz, puedes incluso subirtelo un poquito hasta la punta de la nariz. O incluso, bueno, yo creo que te lo puedes cubrir enteramente la nariz. Vale. Y ya te digo, no da problemas para hablar, estoy hablando perfectamente, no me molesta, porque si la tienes bien ajustada, los labios no te tienen que tocar la rejilla, ya te lo he dicho. Sí que he probado por aquí, por mi casa, en ponerme esto y ponerme las gafas de protección y no se empañan. No me han dado ningún problema, porque en esta zona de aquí tienen una, aunque esta es en la versión de invierno, tienen la misma tela que la de verano, ¿vale? Entonces, por aquí, si echas el aliento o cualquier cosa, sale perfectamente, no se va a quedar aquí. Pero bueno, ya os digo que esto es probarlo en partida, ya cuando empieces a entrar en calor y tal, ya veremos si se empañan las gafas o no, ya os iré contando todo. Pero bueno, esta es la versión de invierno. Hasta aquí ha sido la review como tal. Si queréis que os enseñe cualquier cosa o responda a cualquier duda, lo podéis poner por los comentarios abajo o algún día que esté en Twitch o por algún mensaje privado en Instagram. Ahora os voy a dar mi opinión. Me gusta mucho y ya lo estamos viendo también con otras marcas como NB Tactical, que se estén empezando a hacer estas máscaras, estas protecciones más enfocadas hacia Milsim o, bueno, lo que es el postureo. Cada máscara de estas en la página web la tienen por 29,99, 30 euros, hablando claro. Si os metéis en la página, pues vais a tener todos los colores lisos, obviamente. Vais a tener un montón de camuflajes, los más utilizados. Atax, Multicam, en verdad que tenían Flectam y, bueno, no lo sé, pues por aquí os lo voy dejando. Así que nada, ya os iré poniendo fotos y cosas por Instagram, por Twitch os iré contando día a día qué tal me va. Abajo en la descripción tienes el link a la tienda de Cygnus Armory. El vídeo básicamente ha terminado aquí, ahora te voy a dejar unas imágenes en grande a pantalla completa para que puedas ver ciertos detalles por si te interesa. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!